Así que estamos en el Bypass Es que se mira genial, se mira genial Este día nos fuimos al Bypass amigos El cual pudimos disfrutar de esta grandiosa maravilla de construcción en El Salvador Que conecta con el Puerto de la Libertad En serio que está maravillosa la vista, de igual manera hay bastantes turistas Pudimos apreciar bastante familia disfrutando del mirador De igual manera de este maravilloso mar que nos ofrece nuestro hermoso país Así que los invito a que vean este grandioso video ¡Vamos a ello! Pues aquí vamos con el compa Y ahora Miguelito Vamos a ir a probar el Bypass en el Puerto de la Libertad Muy bueno ¡Fuera! 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 Vamos a ver como lo ha dejado tío Najib en estos momentos, ¿vo? ¡Fuera! Sí es Y en serio que está llenito Todos quieren estar aquí en el Bypass Maravilloso Y pues mientras estamos buscando Donde parquearnos Podemos notar que si había bastante gente Disfrutando de este hermoso panorama De igual manera Las ventas no sobraban Y apreciamos bastantes ventas callejeras en el lugar Puedes notar que hubo bastante flujo De vehículos porque las personas Estaban interesados en ver Este maravilloso panorama La vista al mar es una de las maravillas Que tiene El Salvador Y desde este punto se mira maravilloso Y pues bueno chicos Hemos venido al Bypass a disfrutar De esta maravillosa vista Espero que les guste De igual manera a mi me ha impresionado bastante Esta maravillosa obra de nuestro presidente Bukele Pero hablemos un poco sobre el Bypass Déjame comentarte que está comprendida por un puente De 380 metros de longitud Y 45 metros de altura En serio que es un espectáculo Al pasar en este puente Y además de la vista al mar Que es maravillosa Y me van a preguntar Oye Mau pero que tiene que ver un puente Déjame comentarte amigo Que no solamente es un puente Es una de las maravillas de nuestro país Que se ha creado con el nuevo gobierno De Nayib Bukele De igual manera Esto no se veía hace unos años Se está viendo en la actualidad Porque El Salvador está cambiando Chicos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No faltaba comprar alguito Como una carnita Bien asadita Y pues bueno chicos Después de disfrutar de una carnita asada Con una tortilla tostada Y una gaseosita bien heladita Tomamos rumbo para el puerto de la libertad Como no podría faltar ir a visitar el mar Y déjame comentarte que en El Salvador Con este clima tropical que nosotros tenemos Nos dan ganas de pasar en el mar Todos los viernes, sábado y domingo chicos A disfrutar Bueno luego que pasamos en South City Aquí estamos con Miguelito Y en el puerto de la libertad Estamos disfrutando rato de este De este hermoso panorama Así que espero que les guste ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ya vas feliz con su pescado de carnal? ¡Pero es una poca roja de eso! ¡Peroмотри! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A mi me gustan estos pescaditos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antes de continuar con el video déjenme comentarles que fue una mala idea decirle que sí a mi compañero de irnos a bañar al puerto de la libertad en boxer porque la zona de la playa es muy rocosa Contexto de lo que pasó chicos nos metimos al mar nos metimos en boxer y terminamos todo golpeados honestamente fue la peor mala idea de nuestra vida meternos así en una playa rocosa como me viste que salga en el mar dando vueltas y puro trompo y pues bueno chicos ya finalizando con el tour nos fuimos a almorzar aquí en el puerto de la libertad hermosos platos típicos del salvador honestamente a mí me encantó esta salida lamentablemente pues llegamos todo golpeados pero valió la pena este hermoso viaje de igual manera si te gustó el video dale un fuerte like si es primera vez que ves uno de mis videos te invito a que te suscribas que le des a la campanita para no perderte ninguno de ellos y nos vemos hasta el próximo video chicos bye bye chau